Madrecita linda, esta canción va con todo mi corazón Aquí te mando esta carta, madre de mi corazón Va escrita con toda mi alma y lágrimas de dolor Cuando de niño me acuerdo, me pongo triste a llorar Le pido a mi padre eterno, que pronto he de regresar Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mi Yo sufro al estar tan lejos, y se que tu sufrirás Porque de veras te quiero, y lejos de un hijo estás Madrecita linda, ya muy pronto estaré a tu lado Para nunca jamás alejarme Cuando de niño me acuerdo, me pongo triste a llorar Le pido a mi padre eterno, que pronto he de regresar Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mi Te mando un beso en la frente, con todo mi corazón Madre ya no te atormentes, y échame tu bendición Madre ya no te atormentes, y échame tu bendición